Lidia Lozano ha sido una de las participantes de los miedos de, y para explicar su fobia a las agujas, se ha remontado al accidente de tráfico que sufrió hace 20 años, ya ha recordado cómo llegó al hospital. Lidia Lozano se ha enfrentado hoy a su gran fobia en los miedos de. La colaboradora ha tenido que hacer frente a diferentes situaciones para vencer su miedo a las agujas. Lidia se ha mostrado súper angustiada cada vez que ha tenido que hacer frente a los retos que le ha propuesto el programa. Para explicar sus angustiosas lágrimas y sus gritos, se ha remontado al trágico accidente de coche que sufrió. En más de una ocasión en otros programas de televisión, Lidia Lozano ha contado que hace 20 años sufrió un terrible suceso en el que falleció la persona que iba junto a ella, su por entonces pareja. Y hoy ha ido más allá al contar su paso por el hospital. Lidia Lozano ha hecho un relato con el que ha puesto los pelos de punta al contar que cuando llegó a urgencias, del momento quirófano tengo un poco trauma. Me empezaron a quitar los cristales de golpe. Vi la aguja en entrar en la nariz sin anestesia ni nada. Hasta me desmayé. Un momento súper difícil que se le ha quedado grabado en la mente, y que hoy le sigue afectando a la hora de hacer frente a situaciones en las que tiene que enfrentarse a las agujas. De hecho, Lidia Lozano ha confesado una irresponsabilidad que viene a raíz de esto. Lidia Lozano ha confesado que hace tres años que no me hago una revisión en el ginecólogo. Sé que es una barbaridad. Me mandan mensajes hasta de la Comunidad de Madrid recordándomelo, y no lo hago porque me da miedo. Algo sobre lo que es consciente que está haciendo mal, y que se convierte en una de las razones más importantes por las que quiere superar su miedo a las agujas. ¿Conseguirá enfrentarse a ellas de otra manera después de su paso por el programa Los Miedos de?